Yo no quería amar a nadie Porque me siento mucho suprima Sin embargo al conocerte No me puedo resistir Cuando te miro, cuando te beso Dice mi labio, te quiero amor Son palabras que yo te digo Porque te quiero mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte y no me canso Tú eres solo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Cuando te miro, cuando te beso Dice mi labio, te quiero amor Más son palabras que yo te digo Porque te quiere mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte y no me canso Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Gracias, gracias